La violencia de género se cobra decenas de vidas cada año en España. Una lacra acentuada con la expansión de las redes sociales donde ha adquirido la forma de ciberacoso. Estos temas se han abordado en la jornada de ciberviolencia de género y ciberacoso organizada en colaboración con la Facultad de Comunicación en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un evento que además pudo seguirse a través de la plataforma Teams. Allí, expertos y autoridades han señalado la ciberviolencia de género como una nueva amenaza en crecimiento. Lo que voy a hablar es cómo la violencia de género digital es violencia de género entre comillas de toda la vida pero con unas herramientas, con unas estrategias, con unos dispositivos diferentes que hacen que en algunas cosas se reproduzca la violencia de género que conocemos. Unas nuevas estrategias donde los agresores se esconden tras las pantallas lo que conlleva una reducción de la seguridad de las mujeres. Un caso que afecta más en la población joven, la que más frecuenta estos espacios. Los chavales y las chicas de bachillerato son uno de nuestros objetivos. Enseñarles a ver cómo es la violencia de género, a que se reconozcan como víctimas y a que se reconozcan también como agresores y a que se suben a esta lucha contra la violencia de género. Ante esta problemática, los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de educar sobre estas cuestiones. Informar adecuadamente de la gravedad de los hechos es una de las mejores herramientas para luchar contra ellos. Sobre todo, muy importante que se está normalizando la cifra de personas que se asesinan. Cuando una mujer muere, alguien lo ve como normal ya, por desgracia. Otra más, otra más. Esa mujer tenía una vida, esa mujer tenía unos hijos, esa mujer tenía un trabajo, esa mujer tenía ilusiones, esa mujer tenía una vida. A esta jornada asistieron distintas autoridades como representantes de la subdelegación de gobierno y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un encuentro que contó con gran afluencia. Destacó la variedad de edades entre los asistentes reunidos para concienciar y frenar la violencia de género en cualquier espacio que se presente.